Mediante decreto firmado por la Administración Municipal, aquí en la ciudad de Valledupar habrá restricción para la circulación de motocicletas en los horarios comprendidos entre las 6 pm hasta las 6 am a partir de mañana 13 y hasta el próximo 17 de octubre. De igual manera, para la misma fecha habrá cierre temporal para todo vehículo automotor de las siguientes vías. La medida va desde el 13 al 17 de octubre de 2021. Durante la celebración del 54 Festival de la Leyenda Vallenata que se desarrollará del 13 al 17 de octubre de este 2021, habrá restricción de la circulación de motocicletas en Valledupar durante las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La medida fue tomada por la Alcaldía de Valledupar a través del decreto número 00799 con el propósito de evitar los índices de accidentalidad y acciones delictivas. Vale la pena aclarar que la medida tendrá las siguientes excepciones. El decreto también señala que las vías entre la calle 16 entre carreras 9 y 4, calle 16B entre carreras 8 y 7 y la carrera 5 entre calles 14 y 16A estarán cerradas temporalmente durante los días anteriormente señalados. También se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la avenida Simón Bolívar entre la calle 12 y el Puente Hurtado, la carrera 9 entre la calle 12 y la Glorieta Mi Pedazo de Acordeón y las vías cercanas al Parque de la Leyenda Vallenata. La Secretaría de Tránsito de Valledupar indicó que las personas que infringan las medidas serán sancionadas conforme a lo estipulado por la ley y les serán inmovilizados sus vehículos. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.